¿Qué tal? Bicheros, clientes y amigos de BioRat. El día de hoy concluimos los videos de ¿Qué le tengo que dar de comer a mi serpiente? Y cada cuánto, ¿vale? Serpientes grandes o gigantes. Para rápida identificación, lo que tienes que hacer es una identificación. Si tienes una gourmet o un reti, ahí está. Son serpientes grandes o gigantes. Es tu video. Entonces, una vez que tengo identificado, lo siguiente que tengo que hacer es pesarla. Si no la han pesado, si no tienen cómo pesarla, vénganse para BioRat y nosotros la pesamos sin ningún costo extra. ¿Vale? Entonces, la regla nos dice que le tenemos que dar el 20% de su peso cada 8 días, no sabe. Identificamos nuestro día, que va a ser el viernes. Entonces, le vamos a dar el 20%. Como ejemplo, tenemos un animal que pesa ahorita un kilo, pero que va a llegar a pesar hasta los 60 kilos. Entonces, es un kilo, le tenemos que dar el 20, son 200 gramos. Me doy a mi tablita de pesos de BioRat y veo que es una rata splinter. Entonces, le hablo a Sergio y me vengo de volada para BioRat, compro mi rata y se la doy a mi serpiente. De nuevo, recordando que si no llegamos, son pesos grandes y si no llegamos a tener ratas de esas, se les pueden dar dos o tres ratas de pesos más chicos. No hay ningún problema. ¿Ok? No pasa nada. Aquí lo único que tenemos que ver es que nuestra serpiente se coma las tres ratas o las dos, pero si se las come, sin ningún problema. ¿Va que va? Si tienen dudas, cualquier sugerencia que tengan o quieren ver videos acerca de algo en específico, alguna duda que les respondamos a través de los videos, nuestras redes sociales están en los comentarios, ¿vale? En la descripción del video, perdón, ahí nos encuentran y ya saben, la frecuencia antes que la cantidad, cada ocho días, ¿vale? Que estén bien, nos vemos.